hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo tutorial en jc tutoriales tu canal donde aprendemos juntos el día de hoy hablaremos de dónde descargar plugins para audacity y cómo instalarlos por esa razón nos vamos acá a record.org donde hay seis paquetes de 18 plugins bst con estas diversas características al darle clic nos llevará a record.org y nosotros bajaremos para explicarles dónde está este plugin que es un compresor multibanda para la masterización para descargarlos bajamos aquí tenemos el link de descarga al tenerlo descargado en nuestro equipo copiaremos la carpeta y la traeremos a la carpeta de plugins en el disco local donde está la carpeta de audacity ustedes entran a plugin y la copian acá cómo se instalan nos vamos a audacity nos vamos a editar preferencias cuando estamos en preferencia vamos a elegir buscar de nuevo los efectos de bst la próxima vez que se inicia audacity le damos aceptar y vamos a cerrar audacity al cerrar audacity lo volvemos a abrir para que puedan ver cómo efectivamente el programa buscará instalar los efectos bst ustedes le van a dar aceptar e inmediatamente el los instalará a terminar el proceso audacity abrirá y vamos a abrir aquí un proyecto para ver cómo encontramos el efecto acá abajo nos vamos abajo y encontraremos en realidad yo ya había instalado varios plugins pero acá está el que les esté hoy hablando acá está ustedes pueden utilizar todo este tipo de características que trae también pueden utilizar la vista previa dale aceptar para aplicar los efectos en tus producciones de audio así que ya lo saben en la descripción del vídeo les dejaremos el link del blog para que ustedes puedan ir allí y buscar y descargar todos estos efectos bst y hablarles un poquito acerca de estas páginas ya lo saben son múltiples efectos que ustedes pueden utilizar totalmente gratis les invitamos a visitar cada una de las páginas donde encontrarán buenos plugins que van a ser de gran utilidad para cada uno de los que trabajamos con audacity y que nuestros proyectos puedan ser cada día mejores todas estas páginas están en el blog que les dejaremos en la descripción del vídeo hasta aquí nuestro vídeo de hoy recuerda unirte a nosotros en facebook el link está en la descripción también comenta este vídeo con cualquier página que tú conozca donde podamos descargar plugins para audacity y también comparte y dale me gusta suscríbete para que sigas recibiendo muchísimo más tutoriales acerca de audacity y otros programas que pronto vamos a añadir a esta serie de tutoriales jc tutoriales por supuesto no te pierdas nuestro próximo vídeo chau chau